No es secreto Perdóname por no matar de todos mis efectos Y ahora que estás hoy a ti, si me echas mi pena estar solo contigo Quiero saber si te tienes lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Perdóname por no matar de todos mis efectos Perdóname por no matar de todos mis efectos